Duarte solicitara licencia al Congreso del Estado, envió un mensaje a los veracruzanos donde destacó que buscará limpiar su nombre y el de su familia. Veamos. Esta mañana he solicitado a la Comisión Permanente del Honorable Congreso del Estado licencia para separarme del cargo de gobernador constitucional a 48 días de concluir el encargo para el que fui electo por la gran mayoría de los veracruzanos. Lo hago por el enorme amor que le tengo a Veracruz y por el sentido de responsabilidad que ha regido siempre mi vida pública y privada. Veracruz, al igual que el resto del país, enfrenta retos formidables como el de la seguridad pública, la gobernabilidad, el contar con mayores recursos para su infraestructura, su crecimiento económico y el combate a la pobreza, entre otros. Estos retos requieren dedicarse de tiempo completo a esta delicada y compleja encomienda. Hoy, las circunstancias derivadas de imputaciones falsas y con fines electorales presentadas hace unos meses hacen necesario que por congruencia y honorabilidad deba dedicar tiempo y atención a limpiar ante la opinión pública y aclarar ante las instituciones de procuración de justicia mi nombre y el de mi familia. Como gobernador del estado, he defendido siempre el principio que la ley debe aplicarse sin distingo alguno, sea quien sea y caiga quien caiga. Es decir, que todos seamos sometidos al escrutinio de la ley y se responda con claridad ante las instituciones. Quiero decirles a todas y todos que ser gobernador de Veracruz ha sido el honor más grande de mi vida. En esta responsabilidad puse todo mi empeño, siempre mirando por el bienestar de esta tierra que tanto amamos. Quiero agradecer al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, por todo el respaldo que dispensó a Veracruz durante mi gestión, mismo que hoy se traduce en obras que en el presente y en el futuro nos harán más grandes. Mi reconocimiento a nuestras Fuerzas Armadas, al Secretario de Marina Armada de México y al Secretario de la Defensa Nacional y de manera muy especial al Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong por su inquebrantable y permanente respaldo para con mi gobierno. Estimadas veracruzanas y veracruzanos, limpiar mi nombre y mi honor implica también probar de manera fehaciente, clara y contundente que quienes instrumentaron una estrategia descalificatoria plagada de mentiras tienen cuentas con la justicia que habrán de pagar. De eso no tengo la menor duda. Veracruz necesita de la unión de todas las voluntades de los hombres y las mujeres de buena fe y por supuesto cuenta y contará siempre con la mía. Continuaremos caminando juntos por la única dirección por donde sabemos caminar los veracruzanos. Siempre hacia adelante. Muchas gracias.